Muy buenos días desde Villafranca de los Barros. Aquí me voy a comer un plato de pasta que sobró ayer. Y bueno, es un día, vamos, para marcarlo. Tuvimos la visita que ahora pongo el vídeo. Las cosas del camino. Ya tengo hecho el vídeo, ya tengo todo hecho todo, pero aparece aquí Susana y el anguilero. Ahora es una sorpresa que venían de Málaga y dicen vamos a desviarnos una amiguita, que hay con la fresca. Y aquí está, aquí está con la fresca. Venga, buen camino. Además de la cena comoditaria que nos montamos aquí, el inglés, el galetano y nosotros, está rica, vete. Bueno, ahora mismo entra un fresquito de la madrugada, muy guapo. Son las cinco y pico. Pues ya me he comido la pasta y estos plátanos nos los dejó Francesca, la suiza que no se os iba a llevar y dice, va a vosotros. Así que gracias, Francesca. Por aquí está José, que me ha soportado los ronquidos. No se ha atrevido a comerse los espaguetis que los tenía y ha dicho, no me los como. Son las menos cortos, creo. Menos diez. Menos diez. Y vamos que hoy son 28 kilómetros y no hay nada por medio. O sea que, un cuento antes, casi mejor. Bueno, creo que sabemos la primera fecha donde es, así que vamos a ello. Allí estuvimos en ese bar y vimos la marca que nos indica el camino a seguir. Y hay muchas iglesias, el pueblo. Se ve grande, ¿eh? Detrás del colegio ya empieza a despuntar el alba. Perfectamente indicado. Qué inmensos son los campos de viñas por esta zona. Parece a la mancha, al bocete. Precioso. El sol aún le queda un rato. A mí no parece que es por aquí, pero la flecha indica perfectamente la dirección. Qué preciosidad ver salir el sol entre las viñas. La flecha indica perfectamente la dirección. Desde el desvío al mendralejo de izquierda, aquí hay una larga, larga, larga recta. Muy larga. Hasta Antretorremejía. Y ahí venimos. Todavía queda mucha recta. Ahí detrás. Esa lomba. Ahí nos de izquierda se ve perfectamente al mendralejo. La vid y el olivo en perfecta comunión. Una manzadita siempre viene bien. Vienes de mariposas. El inglés Paul salió más tarde, pero nos ha cogido, porque va más rápido. Creo que quería ir a... y va fuerte, va fuerte. Se lleva en la mochila unos corazones de... ¿Dónde? Zafra. De zafra. Corazones de las mojas clarisas. Se cago como mazapán. Muy rico. Vamos a comiéndolo. ¿Por qué no? De allí venimos. Y aquí la recta se termina ahí en esos... en esos flores. Y Torremejía está ahí. Al pie de la... de ese monte. Sonce de la mañana y de momento... mucho calor no está haciendo. Pero que no... en pici. 400 metros nos quedan. Las 12 menos cuarto. Lo primero, una cerveza. Este es el albergue. Está en mi camita de hoy. Ya estoy duchadito. Y afeitadito. Nada. A descansar. Nada. Adiós. Gracias por ver el video